Hoy recordamos al padre de la patria, don José de San Martín. Hoy recordamos a quien nos legó el mayor ejemplo de entrega, sacrificio y amor por la libertad de su patria y de la América toda. El 17 de agosto de 1850 se apagaba la vida del general don José de San Martín. Hoy, 170 años después, la llama encendida en el corazón de los argentinos a partir de sus heroicas acciones sigue presente. En África perió, en 1808, venció al mismo Napoleón, San Martín como te quiero. Allí está, en su bronce perpetuado, su mirar y su gesto de soldado. Allí está, para ejemplo, la tierra, vencedor en las líneas de la guerra y en la paz, despojado de ambiciones, el que dio libertad a tres naciones. Allí está, como estuvo allá en los Andes, San Martín, el más grande entre los grandes. Allí está, señalando los horizontes más allá de las sierras y del monte. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste al pueblo y Chile, y también todo el Perú. Allí está, sobre el bronce perpetuado, su mirar y su gesto de soldado. Allí está, para ejemplo de la tierra, vencedor en las líneas de la guerra y la paz, despojado de ambiciones, el que dio libertad a tres naciones. La gloriosa libertad, San Martín como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general.